Muy buenos días, son las 6 y 59, abre los ojos con tu primera entrevista política. Hoy nos visita el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Pedro Espadaro, quien ha sido citado por la comisión que investiga el caso Rodolfo Orellana. Él ha tenido la amabilidad de venir muy temprano hoy. Buenos días, Pedro, gracias por venir. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que recordarle a la gente que tanto tú como Heriberto Benítez, de Solidaridad Nacional, y Ángel Neira, de Fuerza Popular, además del parlamentario andino Hildebrando Tapia, serán investigados por la comisión Orellana, que ha pedido un informe y que, bueno, tiene este mes para dilucidar cuál podría ser la relación de cada uno de los mencionados con dicho escándalo. En tu caso, Pedro, la acusación concreta es que tú habrías ocultado información de los ilícitos que cometió Orellana cuando eras secretario general de la Municipalidad Digital de Lurín. Partamos de ahí. Cuéntale a la gente cuándo, cómo es que eras secretario general de este municipio. A ver, bueno, muchas gracias para poder explicar. Efectivamente, hay una confusión. Nosotros no estamos investigados en la comisión. Y lo que quiero aclarar es que... Citados, convocados... A ver, yo personalmente... ¿Qué verbo te gusta más? A ver, yo personalmente he pedido acudir a la comisión rápidamente porque hay una persona, una persona que irresponsablemente, el señor Paso Scholder, sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de prueba, me ha incluido en esta supuesta red que efectivamente se está investigando en la comisión Orellana. Bueno, serían dos personas porque el congresista Víctor Andrés García de la UNE también te ha acusado. Perdóname. Él es el que ha recogido, Víctor García es el que ha recogido la información y el que efectivamente... ¿Quiere decir que le da credibilidad al dicho de Paso Scholder? Al señor Paso Scholder. Bien. Nosotros nos hemos apersonado a la comisión, en primer lugar, para rechazar, que no tengo absolutamente ningún tipo de vinculación con el señor Orellana, con sus estafarros y con cualquier otra persona que esté vinculada en este tipo de cosas. ¿Conoces a Rodolfo Orellana? No lo conozco y no conozco a ninguno de los que ha participado, en los que están saliendo en esta participación de esta red de tráfico de terrenos y una serie de delitos. Ahí quiero explicarle a la comunidad, a la población. Yo he sido secretario general de la municipalidad dos años, entre el 2007 y el 2009, en la municipalidad de Lurín. Tengo 15 años de funcionario público. A mí ningún tío me ha puesto de la administración pública. Yo soy profesional, soy abogado municipalista y trabajo en diversas municipalidades. He trabajado en diversas municipalidades, en diversos cargos, entre ellos... ¿Para qué alcalde trabajabas? Para el alcalde Martí Corena, el alcalde de Lurín. ¿No es cierto? De filiación aprista, que yo no tengo absolutamente ninguna filiación aprista. ¿Este cargo de secretario general es un cargo de confianza? Sí, claro. ¿No es un cargo electo, obviamente? No, no, es un cargo de confianza, pero obviamente se lo dan a profesionales que cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son las funciones de un secretario general municipal? Perfecto. ¿Recibe la documentación a través de trámite documentario la Secretaría General? No solamente la de Lurín, todas las secretarías generales de los municipios. ¿Documentación en general? X. ¿Solicitud de licencia de construcción? ¿Docentas, trescientas, cuatrocientas que ingresan a trámite documentario? Solicitudes, trámites regulares, permisos, es decir, N trámites que recibe la municipalidad. ¿Y qué hace trámite documentario? Lo deriva las áreas, rentas, desarrollo urbano, asesoría legal, una serie de gerencias que tienen que ver, Beto, con la formación técnica, es decir, que tienen que dar respuesta técnica. ¿Y qué cosa hace la Secretaría General? Espera, cuando le llega la documentación que el vecino, el ciudadano ha solicitado, si es que tienen que pronunciarse las áreas, luego de recibir ese documento, nosotros la entregamos. Yo no califico el informe que hace el gerente de desarrollo urbano, el gerente de rentas, el gerente de asesoría jurídica, simplemente lo traslado, porque esa es la función del secretario general. Bueno, con los antecedentes que tiene Orellana de tráfico de terrenos y de... En fin, no voy a enamorar todos sus delitos, pero, básicamente, ¿cuál fue el trámite en el cual él solicitó algo a la municipalidad de Lurín? Porque has traído una cantidad de papeles que me gustaría aprovechar. Por supuesto. El señor Pasos Holder pide información, una serie de documentos. Pasos Holder, entre otras cosas, dice, se están apropiando de un terreno, que es mío, supuestamente mío, ¿no es cierto? El señor Villacrés. Entonces, ¿qué cosa descubrimos en la municipalidad? Y, por supuesto, que lo hemos hecho de conocimiento de la policía. Hay conflicto de dos personas que se disputan un terreno, Beto. La municipalidad, ni el secretario general ni el alcalde, pueden dilucidar de quién es el terreno. El terreno y la documentación, que tiene que haber una investigación para ello, se tiene que dilucidar ante las autoridades competentes. Entonces, nosotros hemos entregado, primero al señor Pasos Holder, que dijo que nunca la había entregado, aquí están los cargos que ya los entregué a la comisión, se los he entregado también al procurador para que conozca estos casos, están todos, todos los documentos que en su momento se le entregó al señor Pasos Holder. Pero, además, están los documentos que se les hace de conocimiento al notario, esto antes que incluso le entregamos al señor Pasos Holder, indicándole que los documentos eran falsos. Se le hace de conocimiento a la policía, a la DINCRI, que estaba viendo justamente las denuncias, y se le dice, señor, por si acaso, aquí está la documentación, que obra y que es falso. Lo que estás diciendo, Pedro, entonces, es que este señor Pasos Holder tendría algunos motivos subalternos para involucrarte en el escándalo. Dos cosas. ¿Por qué querría hacer algo así? Lo que hemos descubierto... ¿Y por qué Víctor García le cree? A ver, en primer lugar, lo que hemos, en el año 2009, nosotros tuvimos un altercado en la municipalidad, porque este señor Pasos Holder se atrevió a maltratar a un personal que dependía, por supuesto, la Secretaría General, y obviamente, primero, por muy empresario, millonario que puede hacer, no puedes maltratar tú, primero a una mujer, y segundo, por supuesto, a un personal de la municipalidad. En segundo lugar, el señor amenazó en ese momento con denunciarnos, y lo hizo, y me denunció por omisión de funciones, a mí no me han denunciado por corrupción, a mí me han denunciado por omisión de funciones. En todas las instancias, Beto, en la policía y en la fiscalía, en ambas instancias, he salido absuelto, porque no tengo absolutamente ninguna participación, ni ningún acto que haya omitido dentro de mis funciones como Secretario General. Y aquí lo señala, no teníamos nosotros ninguna potestad para emitir ningún tipo de informe. En el caso de Pasos Holder, el señor Pasos Holder, ¿qué dijo en la comisión, Beto? Porque me atendió mal, y eso quiero que por favor lo puedas revisar, me atendió mal, yo creo que está metido en la red. Por esa irresponsabilidad, es que tengo estas dos semanas, más titulares que mis tres años de congresistas y 12 proyectos de ley aprobados. Mientras desarrollamos esta entrevista, ha llegado a nuestros estudios también el congresista Mesías Guevara, de Perú Posible. No, de Acción Popular. De Acción Popular, perdón. Usted es miembro de la comisión que tiene a su cargo el tema Orellana. No sé si ha podido escuchar los descargos del señor Espadaro, pero en todo caso, si dice, si digamos, alguien tan creíble como Víctor García Belaúnde recoge la acusación de Pasos Holder, supongo que hay algún otro indicio como para inculpar a un congresista de esta manera, porque hasta ahora la acusación es bastante gaseosa. Víctor, buenos días, Pedro. Hola. En primer lugar, para decirle que todo este tema que se viene investigando al señor Orellana se viene investigando en diversas comisiones. Fundamentalmente existe una comisión expresa de que es la comisión Orellana y otra es la comisión Ancash. En la comisión Ancash, ahí estamos viendo el tema relacionado fundamentalmente lo que significa la cooperativa COPEX, que actuaba bajo la presidencia del señor Rodolfo Orellana y otros señores, que tenían como función fundamentalmente dar la carta de fianzas para ciertas obras, para ciertos proyectos. Y en el caso específico de la comisión Orellana-Orellana, está a cargo del congresista Vicente Ceballos, pero en definitiva lo que viene acá ocurriendo con el congresista Pedro Espadaro y con las versiones que viene dando el congresista Victor Daniel García Belagunde, en definitiva yo creo que acá todas las partes deberíamos de ponernos en la mesa e indagar y averiguar todo lo que viene ocurriendo y a investigar a fondo. Ya el congresista entiendo que Pedro Espadaro está haciendo su descargo, sus explicaciones, sus testimonios, pero yo creo que acá lo que tiene que aclararse es cómo trabajó esta red en su conjunto, porque el señor Orellana al parecer no trabajaba solo, sino que manejaba de manera institucionalizada, incluso hay serios indicios que ya a través de los medios de comunicación incluso se ha dado a conocer, se ha dado en cuenta, de que había trabajado con el Ministerio Público, con el empleado de la Sunar, con el empleado del Poder Judicial, incluso con la misma Policía Nacional Perú. Y es por eso que incluso dentro de esta investigación que está haciendo la Procuraduría General de la República, también está inmerso el señor Benedicto Jiménez, que lamentablemente en estos momentos, al igual que el señor Orellana, no ha habido. Pedro, tú has estado tomando nota mientras el señor Guevara hablaba, ¿y por qué subrayas tanto el asunto de Benedicto Jiménez? ¿Qué era o qué fue hasta hace poco un héroe de la lucha contra el terrorismo? Y luego de haberse involucrado con este siniestro personaje Orellana, pasa a, digamos que a la fila de los villanos. Porque es tan gaseoso las denuncias que se me hacen, que una, como ya no tuvo piso Víctor García al momento de denunciarme en la comisión, que se atrevió a decir que yo había premiado a Jiménez, a Benedicto Jiménez, y por eso soy amigo yo de Benedicto Jiménez. Te quiero comentar que a principios del año 2011, mi despacho organizó, a raíz de 20 años de la captura de Abimael Guzmán, una ceremonia en la que estuvo el ministro del Interior, el director general de la policía, nuestra lideresa Keiko Fujimori, 30 congresistas y más de 100 personas integrantes del GEIN, entre ellas Benedicto Jiménez. Yo no tengo la responsabilidad de que Benedicto Jiménez haya sido uno de los mejores policías en su momento y que ahora pueda ser un criminal. Y que en ese momento, por supuesto, le entregamos un reconocimiento como le entregamos a los más de 100 personas que participaron. ¿A ti te parece que por eso yo estoy metido en un tema de una red? O sea, me parece que hay una falta de seriedad en este tema. Me han involucrado, han mancillado mi nombre, mi honorabilidad. A este señor Paso Holder lo estoy denunciando penalmente por difamación y calumnia. Yo personalmente he pedido ir a la comisión, he dejado los documentos y he presentado todos y cada uno de los descargos. No se me puede imputar que por no haber recibido a un señor o por haberlo tratado mal, yo soy parte de una red criminal. O sea, creo que conmigo han mancillado no solamente mi honor, mi apellido, que voy a defender Beto, creo que como cualquier ciudadano, y por supuesto que voy a ir hasta las últimas consecuencias. Porque a nosotros nos va a tener que probar, el señor Paso Holder, de las irresponsabilidades que ha señalado en la comisión y que nos ha metido lamentablemente en todo este tema durante estas dos semanas. Señor Guevara, ¿no hay una diferencia, por lo menos a simple vista, hay una diferencia sustancial entre los casos de Heriberto Benítez y de Pedro Espadaro? Sin embargo, en todas las noticias aparecen como que son los dos investigados, ¿verdad? ¿Habría que hacer alguna diferencia o no? Bueno, yo creo que así como Pedro se está poniendo a disposición de todas las investigaciones, por ahora, en estos momentos, yo creo que ninguna de las comisiones podría adelantar opinión, pero sí hay que ser objetivos en cuanto a la investigación, que sea imparcial, que sea transparente y que sea objetiva, con el objetivo de aclarar la verdad lo que viene ocurriendo, lo que habría ocurrido en su momento. En estos momentos estamos muy, yo creo que muy pronto, como para que cualquiera de las comisiones podamos decir espadaro es culpable, espadaro es inocente, espadaro hay que llevarlo a la horca o lo mismo con Heriberto Benítez, por lo tanto, yo creo que debemos trabajar con mucha objetividad. Y es por eso, Beto, que en caso de la comisión que yo preside, la comisión Ancash, estamos actuando con absoluta reserva, incluso ya hemos tenido largas sesiones con diferentes instituciones y representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, incluso este último martes se presentó la señora Luz Marina Guzmán, consejera del Consejo Nacional de Magistratura, lo cual nos ayuda para que incluso ver las contradicciones o los testimonios o los testimoniales que dan las diversas personas dentro de la comisión. Por lo tanto, en estos momentos, yo sí, te soy sincero, Beto, creo que deberíamos ser más objetivos e imparciales y no podremos estar adelantando opinión. Lo que sí es importante es que todas aquellas personas que hayan sido sindicadas colaboren con esta investigación y den toda la información respectiva para que las comisiones, en su conjunto, podamos sacar conclusiones que nos lleven a esta verdad. Víctor, ¿Andrés García Belaúna tendría alguna razón subalterna para quererte involucrar? Porque cuando se ha referido al caso lo ha hecho con bastante certeza, solamente tomando el dicho de un ciudadano. Yo no sé si tiene algo personal o si hay algo detrás, pero lo que sí sé, Beto, es que este señor Pasos Holder, lo que hemos descubierto, porque a raíz de la denuncia han venido dirigentes de 11 pueblos de Lurín, que son afectados por este señor Pasos Holder que se ha apropiado de 300 hectáreas. ¿Sabes cuánto es 300 hectáreas? Tres distritos de Lima. Para que se hagan una idea, Miraflores, San Isidro y Magdalena juntos son 300 hectáreas. Entonces, ¿qué estamos hablando de una competencia de traficantes de terreno? Entre el señor Orellana y el señor Pasos Holder, y lo he denunciado en la comisión. ¿Son competidores? Lo he denunciado en la comisión y he pedido que este señor Pasos Holder pase de testigo a involucrado en este caso, porque ambos se disputan un terreno que, ¿sabes qué? El terreno es del Estado. Beto, este terreno se lo han despojado al Estado para apropiárselo entre el señor Orellana y el señor Pasos Holder. Y hay una disputa entre grandes justamente por este terreno que tiene 300 hectáreas. ¿Dónde está este terreno? En Lurín. Está en una zona agrícola de Lurín, en donde hay personas... ¿Y aqueliente del Estado pertenece de acuerdo a la información? A bienes nacionales, y hemos pedido la información al Procurador de Bienes Nacionales, hemos remitido la información al Fiscal de la Nación el día... hace dos días, pero además, además algo importante, 11 pueblos que vienen viviendo más de 50 años, Beto, pequeños agricultores, pequeños ganaderos que se dedican justamente a su trabajo diario, van a ser despojados y no pueden tener su título de propiedad, ¿es justo eso? Por dos personas o dos integrantes de mafias que se han disputado dos... un terreno del Estado de más de 300 hectáreas. Y esto, por supuesto, se tiene que saber y se tiene que investigar, porque lamentablemente aquí ha habido un tráfico de terreno, que por supuesto, el señor ha salido como víctima, y lamentablemente no hay ninguna víctima, sino que también está involucrado en un tráfico de terrenos. Bien. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Beto. Muy amable. Nos vamos a unos mensajes y cuando regresemos estará Aldo Mariatti con nosotros. No se vayan. Gracias.